Esta es una alerta de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Se ha registrado un tiroteo entre los tripulantes de un vehículo particular y la Policía Nacional Ciril. Por el momento tenemos dos personas detenidas, de las cuales una se encuentra herida y ha sido ingresada al Hospital Roosevelt. Por favor, tome en cuenta que esto sucede en el periférico, dentro del viaducto que va al Centro Comercial Miraflores, frente a la Colonia San Jorge. Por el momento vamos a mantener habilitado un carril. El Ministerio Público puede solicitar un cierre vehicular más amplio. Somos la PMT de Guatemala y Metra. Autoridad y Servicio.